Los moradores de la comunidad Huamaní de la parroquia Jatunfumaku de Archidona vivieron un día de celebración. Adultos, jóvenes y niños expresaban la alegría de contar con una obra social hecha realidad por la prefectura de Napo. Se trata de una nueva cancha cubierta. En la primera fase hemos entregado el piso y la cubierta, que es lo más básico primero para que hagan el uso, pero también ha habido un compromiso en poder completar el escenario y los graderíos para este mismo espacio y entregar completo de manera integral para que puedan hacer uso no solo para el tema deportivo, sino también para otras actividades sociales que se requiera acá en la comunidad. La infraestructura de 756 metros cuadrados fue construida con tubos de petróleo y cuenta con cubierta y luces. Esta obra que permite el desarrollo social fue ejecutada mediante contrato por un valor de $72.504,33 dólares y se consideró mano de obra local. Que nos servirá para todos los comuneros de aquí de Huamaní, que tanto esperamos. Este espacio de uso múltiple permitirá a los moradores desarrollar actividades deportivas, eventos culturales e incluso llevar a cabo las ferias agroproductivas y gastronómicas que organiza la misma comunidad. Hemos esperado por muchos años y esta ha sido la fecha y el día que hemos recibido con mucho agrado y que estamos bien agradecidos a la señorita prefecta. La entidad provincial además se comprometió en cumplir con la segunda fase que comprende la construcción de los graderíos y el escenario. María Grefa, Noticias al Día.